Bueno, estamos en comunicación con Luciano Corradi, él es precandidato intendente dentro del Frente de Izquierda Unidad por la lista que lleva como precandidatos presidenciales a Miriam Bregman y a Nicolás del Caño, en la lista referenciada en el PTS. Luciano, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Tú bien? Bien, bien, bien. Luciano, estábamos dialogando hace un rato en el estudio, pero charlando un poco sobre lo que es el rol de la izquierda en este proceso electoral en el que venimos viendo a lo largo de distintos lugares del territorio argentino un gran nivel de descontento y una falta de participación muy fuerte. Te pregunto a vos, digo esto, como referente de la izquierda, ¿cuál es el rol para este proceso electoral de los espacios de izquierda puntualmente del que representa, digamos, ¿no? Y mirá, es un poco lo que vos contabas, que nosotros lo vemos en la calle, ¿no? Que estamos haciendo una campaña, que estamos saliendo a hablar con los trabajadores, con los vecinos, con las vecinas y lo vemos esa bronca que hay en la calle, ¿no? Mirá, nosotros de la izquierda, centralmente lo que discutimos en los barrios y demás es que no hay que resignarse, ¿no? Esa bronca es la que vos hablás, ¿no? Que sabemos que hay bronca y hay decepción, sobre todo con el Frente de Todos que incumplió absolutamente todas las promesas que hizo después de lo que fue el desastre de Macri. El rol de la izquierda es eso, ¿no? Es discutir con todos los vecinos, con todos los trabajadores, con todas las vecinas que no hay que resignarse, a nosotros nos parece que no hay que resignarse ante el ajuste que quieren profundizar todos, ¿no? Todos los que ya gobernaron, ¿no? Y que frente a lo que se viene hay que levantar una alternativa y fortalecer esa izquierda, ¿no? Que esa bronca se tiene que canalizar por izquierda. Bueno, eso es lo que nosotros estamos discutiendo. Que el voto del Frente de Izquierda tendría que ser eso. El voto del Frente de Izquierda tendría que ser un voto contra los poderosos, contra los empresarios, contra los que gobernaron siempre y los que nos trajeron acá, ¿no? Con este ajuste, con la crisis social y económica que existe, que es terrible. Y desde ya que lo más importante es un voto que fortalece los reclamos y las luchas, ¿no? Uno es el mensaje, es un mensaje para los poderosos y es el mensaje que llevamos adelante con el Frente de Izquierda. Me parece que eso es el rol de la izquierda. A ver, esto que te estoy diciendo, esto que frente a lo que se viene hay que levantar una alternativa, hay que fortalecer a la izquierda, que nos parece que es por ahí, tiene una importancia en Jujuy, ¿no? O sea, en Jujuy se vio un poco esto de lo que te estoy hablando, que es lo que me estás preguntando, el rol de la izquierda, ¿no? La importancia de una izquierda fuerte, ¿no? Que en un sentido, por lo menos hablando de Jujuy, la izquierda fue un canal de expresión y organización, ¿no? Que es como actuamos. Bueno, lo que decimos nosotros, lo que decimos en campaña, lo hacemos, ¿no? Nosotros no chamuyamos. La izquierda fue central con los constituyentes, con Vilca, la cabeza y demás, en, como te decía, ser un canal de expresión de los sectores populares, de las penurias, de los reclamos, de la lucha de los trabajadores, de los pueblos originarios, y fueron los que sacaron a la luz lo que era la constituyente, trucha de morales, con todo lo que implicaba, y pusieron todos los constituyentes y todos los diputados y demás, y los referentes más importantes de la izquierda, en pos de impulsar la movilización popular, que como siempre nosotros decimos, que para nosotros lo decisivo es la calle. Y eso se dio en una lucha enorme que dio el pueblo en Jujuy y que viene dando, y que implicó toda una pelea que tiene una expresión contra la constituyente, donde se logró bajar algunos puntos de esa constituyente, pero todavía continúa la pelea, ¿no? Es una pelea que todavía continúa. Bueno, eso muestra, si querés, un poco lo que nosotros planteamos de la izquierda y cuál es el rol que tiene que tener la izquierda en este contexto. Clarísimo, clarísimo. Y te pregunto, vinculado a esto y a este descontento del que hacías mención, ¿qué mirada tenés de que el espacio de Javier Milei pueda capitalizar o esté capitalizando de alguna manera este voto descontento, pero con una opción que es ideológicamente opuesta, claramente, a lo que están ofreciendo ustedes? Mira, que lo esté canalizando, veremos, ¿no? Porque si vos agarrás las elecciones que tuvieron los libertarios en todas las provincias, le fue bastante mal. O sea, mismo ahora en Córdoba, que hubo elecciones, intendencias y concejales, al espacio de Javier le fue mal y nosotros con Laura Wiltshire retuvimos la banca. O sea que eso lo veremos, ¿no? Eso es la discusión que hay. Decís que hay por ahí una capitalización quizá desde lo discursivo que pueda no reflejarse en las urnas, digamos. O sea, por ahora en las urnas no se viene reflejando, ¿no? Desde lo discursivo es lo que vos decís. O sea, es un programa que de rebeldía no tiene nada, ¿no? O sea, que plantea profundizar el ajuste. Mismo hace poco en los medios fue el que le planteó a Morales que había sido tío. O sea, que lo que tiene debajo del brazo mi ley es más ajuste, reforma laboral, pulverización de los salarios. Por eso plantea lo de la dolarización. Es un plan que es de ajuste y de ataque a las condiciones y a los derechos de los trabajadores, de los trabajadores, de los jóvenes. O sea, por más que grite mucho, ¿no? Después está el programa y después está lo que plantea, ¿no? Y eso, qué sé yo. Y después, a ver, porque también pasó acá en Vicente López. Después es mentira, ¿no? Lo que plantea. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, acá en Vicente López tuvo lo que yo llamo una crisis de casta, ¿no? O sea, que pasó ahora con una candidata en Avellaneda, viene pasando con las candidaturas en Neuquén. O sea, montones de candidaturas que se le bajan. Acá en Vicente López se le bajó el candidato intendente y una lista de concejales y demás con denuncias cruzadas de todo tipo, de ventas de candidaturas, etc. Bueno, o sea, más que hasta que eso no se consigue, ¿no? Y bueno, y las alianzas que viene haciendo en todas las provincias muestran que es un tipo que, por más que diga, más que lo que dice es lo que hace. Y bueno, es más, es mucho contra la carta, pero es más carta que mi ley y me parece que no se consigue. Bien, bien, bien. Está más claro. Te meto un poquitito en lo que es la interna del Frente de Izquierda, de cara a las primeras de este 13 de agosto. Te pregunto, digo, hoy dentro del Frente de Izquierda, y más allá de las opciones de izquierda que hay por fuera del Frente, porque también las hay, ¿qué es lo que diferencia a la lista que encabeza Miriam Bregman y Nicolás del Caño? De las que encabezan Solano y Ripoll, digamos, ¿no? De cara al electorado, es la pregunta. Digo, ¿por qué tienen que votar a la lista de Bregman del Caño a nivel nacional, con sus consecuentes boletas provinciales y locales, y no a la de Solano y Ripoll? Mirá, en principio, para mí, que es algo de lo que Miriam y Nico y nosotros, y toda la militancia, fuimos construyendo esta unidad y peleamos mucho por la unidad. O sea, lo primero que te quiero decir es que la unidad del Frente de Izquierda está garantizada, y, por ejemplo, la lista que tienen Miriam Bregman y Nicolás del Caño, que para mí es algo muy disruptivo, si querés, es que es una lista que está llena de luchadores y luchadoras, trabajadores y estudiantes, no sé, por ejemplo, en Vicente López nosotros vamos con, bueno, yo voy con mi compañera que es candidata a concejal, que es Adelaria Jiménez, que es docente, que es luchadora y pelea contra el ajuste en la educación. Vamos también con Martina Urlich, que es joven, vicepresidenta del terciario número 39, y van dentro de la lista montones de trabajadores y referentes de las principales luchas que hubo y que hay en Argentina, por ejemplo, en las listas también van los trabajadores de Pickington, que es una fábrica que está en Vicente López. Bueno, va Jorge González, que sigue peleando por su inmediata reincorporación, y bueno, mi candidatura en particular, que yo soy delegado de los terciarioizados de Aerolíneas Argentinas, que es parte de 30 candidaturas aeronáuticas que nosotros votamos entre los compañeros de trabajo. Bueno, eso es algo muy importante que tienen las listas de Miriam Bregman y Nicolás del Caño a lo largo del país, o sea, no solamente en Vicente López, a lo largo del país. Eso me parece que es lo que vos preguntás. Bien, bien. En lo local, ¿qué mirada tenés, Luciano, de la gestión que viene llevando delante el PRO desde el 2011 en el distrito y que viene siendo acompañada por los vecinos, ¿no?, en cada elección? Mira, por el distrito, o sea, lo que caracteriza Vicente López es, sin lugar a dudas, un enorme negocio inmobiliario, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos que el Consejo Deliberante parece más una escribanía de las constructoras que otra cosa, ¿no? Y el enorme negocio inmobiliario que existe en Vicente López, que es política, ¿no?, de Macri, que de los intendentes de Escajone García, o sea, no es que es algo que viene ahora, Jorge Macri y obviamente como continuidad de Soledad Martínez, tiene consecuencias claras para los trabajadores y los jóvenes, ¿no? O sea, encarecimiento de alquileres, ¿no?, que eso hace que sea, que Vicente López en un sentido sea expulsivo, o sea, los jóvenes no pueden alquilar, les piden un montón de requisitos, los valores de los alquileres muchas veces están dolarizados, y los jóvenes sabemos que es una situación, porque Vicente López no es una isla, es una situación que los jóvenes son los que mayores trabajos precarizados tienen, que no llegan ni siquiera, ni por cerca a la canasta básica, tenés, otra de las consecuencias son trabajadores que no pueden vivir donde trabajan, sobre todo en las fábricas y los depósitos de la zona oeste de Vicente López, ¿no?, de Florida Oeste, Murro, Carapachay, etc., y ni hablemos del nulo acceso a la vivienda, que eso es algo que recorre, ¿no?, que recorre todo el país, no es algo de Vicente López. O sea, por un lado vos qué tenés, por un lado vos tenés torres enormes, lujosas, para un sector social, y eso contrasta con los barrios populares de emergencia, como La Flores, Borges, Ivo, el Ioseo, por nombrate alguno, ¿no?, o sea, que contrasta con el problema de precariedad habitacional que existe, con barrios que no tienen el servicio de red de agua potable, no tienen el servicio de red de gas natural, y es un contraste raro, o sea, ¿cómo puede todavía haber barrios que no fueron urbanizados, que no hay, no existe un plan de vivienda para todos esos sectores en un municipio tan rico? O sea, han votado el Consejo Deliberante cientos de secciones de construcción inmobiliaria que marcan la política que tiene Jorge Macri, y como continuidad, Soledad Martínez. Bueno, eso es lo que para mí, lo que caracteriza el municipio de Vicente López, lo que nosotros denunciamos, porque eso aparte lo desarrollan sin ningún estudio sobre impacto ambiental y demás, que eso me parece terrible. A ver, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Yo te planteo todo esto, que es para mí lo que caracteriza a Vicente López. Nosotros planteamos que en los temas de vivienda, o sea, de planeamiento urbano, eso tiene que estar sujeto a la necesidad de los vecinos y trabajadores del distrito. Es así. Empezando ya por los más necesitados, y no en favor de los especuladores inmobiliarios. Bueno, eso para mí tiene que ser la salida, es una de las cuestiones que nosotros planteamos más fuertemente en Vicente López, porque aparte los vecinos y las vecinas, los trabajadores son los que no... Lo que discutimos, ¿no? Lo que discutimos las agitaciones, lo que discutimos la calle, los amigos, la familia. Bueno, nosotros, nosotros, o sea, yo nací, me crié, viví toda la vida en Vicente López y conozco la situación, ¿no? De primera mano, ¿no? Y bueno, eso es lo que caracteriza a Vicente López, ¿no? Enorme negocio inmobiliario en detrimento de las mayorías populares. Recordamos, estamos hablando con Luciano Corradi, precandidato a intendente del Frente de Izquierda Unidad, por la lista que encabezan Miriam Bregman y Nicolás del Caño a nivel nacional. Recién hacías algún comentario sobre esto, sobre cómo es el funcionamiento para vos del Consejo Deliberante de Vicente López. Y me sale preguntarte cómo ves al peronismo también como rol opositor, digamos, ¿no? A nivel local dentro de ese marco que recién hacías. Y bueno, lo que pasa es que para mí, en un sentido, el peronismo no lo podés pensar si no es de conjunto, ¿no? O sea, porque el peronismo como actúa localmente es en parte parte de un programa nacional que llevan adelante en todos lados, ¿no? Que es el ajuste. O sea, sí, es el ajuste que viene llegando adelante el peronismo, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes de la excepción y la bronca que existe con el Frente de Todos. Bueno, eso es el peronismo. Eso es el peronismo en todos lados porque es el que lleva adelante el ajuste. El que lleva adelante el ajuste con masa, que para mí es un soldado del FMI, ¿no? Eso no tengo ninguna duda que es un soldado del FMI. Bueno, eso, o sea, yo cuando hablo del peronismo, hablo del peronismo de conjunto. Y el peronismo de conjunto para los trabajadores es decepción, bronca, porque incumplieron todas las promesas, como te decía al principio, y son los que llevan adelante el ajuste del FMI. Sí, el ajuste del FMI es lo que estamos viviendo y lo que se siente en el bolsillo, ¿eh? Bien. Porque después cuando vas al almacén, al supermercado a comprar, lo sienten ahí, ¿no? Los vecinos, las vecinas en el bolsillo, y ni hablemos de los jubilados, ¿no? Así que, eso, yo, cuando vos me preguntás del peronismo y su rol opositor, yo te lo enmarco a nivel nacional, ¿no? Es eso, ¿no? El peronismo es quien garantiza el ajuste y quien lleva adelante los planes del FMI. Bien, bien. Tengo la última, Luciano, que tiene que ver con las propuestas de cada campaña electoral. En los últimos años, la izquierda, si bien vos sos precandidato a intendente, también ha sido precandidato o candidato a concejal en otras elecciones, estuvo siempre muy cerca de romper el piso local del 8,93% que permite el ingreso de concejales al Consejo Deliberante, que es un piso muy alto, digamos, ¿no? A nivel local y en un distrito como Vicente López. ¿Cuáles son las propuestas que tiene el Frente de Izquierda a nivel local que el vecino tiene que tener en cuenta para votar en estas elecciones, tanto en agosto, bueno, como después en octubre? Bueno, un poco yo lo que te decía, te planteé antes, ¿no? Bueno, lo que caracteriza a Vicente López, lo que te decía, el enorme negocio inmobiliario, nosotros tenemos una propuesta en ese sentido, que es lo que te expliqué antes, digo, como para no repetir, que es todo lo que sea el planeamiento urbano, que sea sujeto a la necesidad de los vecinos de trabajo del distrito. Esa es una propuesta central para nosotros, Vicente López. Bien. Empezado por los más necesitados, como te decía, con un plan de vivienda, con un plan de urbanización de los barrios, bueno, empezar por los que más necesidades tienen. Eso es una propuesta para nosotros en Vicente López que es central. A ver, nosotros de conjunto, como el FMI, viste lo que te decía antes, el FMI ya tiene sus candidatos, no más a la RETA, Bullrich, etc. Para nosotros lo importante es que en esta elección, más allá de las propuestas, lo que nosotros queremos plantear es que hay que plantear una salida por izquierda a esta crisis y a esta situación. Y esa salida por izquierda tiene que afectar las ganancias de los grandes empresarios y tiene que dar respuestas a las amplias mayorías. Digamos, si nosotros, nosotros esto que decimos, lo que queremos llevar adelante, como vos decías, si no, si hay algún concejal y demás, nosotros vamos a rechazar esta política de negocio inmobiliario. Después, obviamente, hay un montón de otras propuestas, pero bueno, esta para nosotros es una de las propuestas centrales en Vicente López. Bien, bien, Luciano, clarísimo. Te agradezco mucho por el rato de charla con Que Pasa. Seguramente nos estaremos viendo en el marco de la campaña, quedan un par de semanas todavía por delante. Te mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Chau, chau. Hasta luego.